Hola, buenas tardes a todo el equipo y a los colegas de MSP, la revista de Medicina y Salud Pública. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder dirigirme no sólo a ustedes, sino a todo el público, lector y la oportunidad de llegar a mucha gente que de otra manera sería muy difícil que accedan a información desde un punto de vista profesional y particularmente el tema con el que quiero empezar, el tema que quiero que tratemos hoy. Es un tema de total actualidad donde normalmente hay mucha desinformación y me parece muy interesante poder contribuir de una u otra manera a dar una opinión objetiva sobre el tema. Vamos a hablar de obesidad. Sin embargo, antes de hablar de eso quisiera presentarme ante todos ustedes. Mi nombre es Germán Piñérez, yo soy cirujano gastrointestinal y endoscopista digestivo. Actualmente y desde hace ya 20 años me he dedicado al manejo integral de la obesidad, del sobrepeso y la obesidad. Soy cirujano acá en Colombia, egresado inicialmente como médico de la Universidad Javeriana. Posteriormente hice mi entrenamiento en cirugía general en la Universidad del Bosque y al salir de la universidad de allí tuve la oportunidad de entrenarme en diferentes países con enfoque en endoscopia digestiva de toda el área de gastroenterología y cirugía laparoscópica para luego confluir en el manejo de la obesidad. Tuve la oportunidad en ese sentido de estar en Chile haciendo todo un entrenamiento en endoscopia que posteriormente fue reforzado en Japón. Allí tuve la gran oportunidad de estar durante dos años haciendo todo el entrenamiento en endoscopia digestiva y en cirugía laparoscópica. Una vez concluí ese entrenamiento mi mayor interés iba hacia el manejo de la obesidad por lo cual tuve la oportunidad también de estar en Estados Unidos haciendo todo un entrenamiento en cirugía bariátrica. En México también estuve allí en un procedimiento particularmente la banda gástrica y a partir de ello he estado como todos mis colegas en entrenamiento continuo. Nuestro programa ha recibido reconocimiento a nivel nacional, a nivel internacional y realmente es para todo mi equipo motivo de orgullo este tipo de premios que hemos recibido. Hemos consolidado un programa de manejo integral, se llama el programa Peso Saludable, donde buscamos crear cambios en el estilo de vida de los pacientes que de una u otra manera es lo que nosotros consideramos que es el verdadero y único tratamiento de la obesidad, lograr un estilo de vida saludable. Obviamente llega un punto en el que esta condición se sale un poco de las manos y necesitamos ayuda adicional. Por eso nos hemos apoyado en algunos procedimientos, dentro de ellos con los que más tiempo hemos venido trabajando con mucho éxito es con el balón gástrico, manejamos la banda gástrica y la manga gástrica. Más recientemente ya tendré unos momentos de comentarles sobre un procedimiento muy reciente que se llama la gastroplastia endoscópica o endoslip, que es de una u otra manera tratar de simular el efecto de una manga gástrica que se realiza por la paroscopia y llevarlo a cabo de forma endoscópica. Ya les comentaré un poco en unos momentos en detalle de qué se trata. El programa básicamente tiene un enfoque multidisciplinario donde buscamos no sólo que el paciente mejore en todo su aspecto nutricional, en todos sus hábitos de alimentación, en aprender a comer, sino todo el enfoque y que reconozcan la importancia de la actividad física y algo que a veces dejamos un poco de lado en la terapéutica pero que es un pilar fundamental y es todo el manejo del estrés, toda la parte emocional. De hecho, cuando uno hace una evaluación de la obesidad, el componente emocional como causal es muy importante y poder entrar en eso, ahondar un poco en ese aspecto emocional que pudo haber influido es muy importante. En ese orden de ideas, durante varios años hemos venido trabajando nos hemos apoyado, como les mencionaba, en el balón gástrico, un dispositivo que se coloca por endoscopia. Este dispositivo básicamente busca generar una sensación de saciedad precoz. El otro procedimiento que nos ha ayudado mucho con muy buenos resultados es la manga gástrica que ya pasa a ser un nivel superior de ayuda con respecto al balón. Es una cirugía que se hace por la paroscopia donde buscamos reducir el tamaño del estómago pero manteniendo toda la funcionalidad del aparato digestivo y por eso nos gusta tanto como procedimiento bariátrico. Realmente tratamos de evitar un poco los procedimientos malabsortivos que generan déficit nutricional y más bien nos enfocamos en estos procedimientos restrictivos obviamente con el apoyo y el convencimiento de los pacientes de que estos tratamientos, estos procedimientos no son la cura son una herramienta de apoyo, son una segunda oportunidad en la vida que nos permita con la experiencia anterior llevar a generar los cambios en el estilo de vida que se requieren. De una u otra manera estamos viviendo la epidemia del siglo XXI que es la obesidad ¿Y por qué la estamos viviendo? Porque el estilo de vida actual es ideal para subir de peso. Cuando hablamos de un estilo de vida actual en resumen hay tres pilares aprender a comer, hacer ejercicio, manejar el estrés. Es algo que parece obvio, que es muy sencillo de reconocer pero cuando vamos a analizar no cumplimos con ninguno en este estilo de vida de hoy en día no comemos bien, no hay tiempo o hay la excusa perfecta para no sacar tiempo para hacer ejercicio y vivimos estresados. Entonces cuando todo esto confluye de la tormenta perfecta para que estemos hablando de la obesidad como la epidemia del siglo XXI y no solo la obesidad como una condición sino todo lo que ello termina generando las patologías, las comorbilidades asociadas que en este momento son la mayor causa de muerte por enfermedades crónicas no transmisibles a nivel mundial. Cuando hablamos de hipertensión, hablamos de enfermedades cerebrovasculares hablamos de toda la diabetes con sus complicaciones, problemas de colesterol incluso problemas de cáncer que vienen siendo más frecuentes en pacientes con sobrepeso por el problema de malnutrición. Esto es interesante en la medida en que a veces creemos que un paciente gordito está muy bien nutrido y resulta que no tiene nada que ver. Un paciente puede tener un problema de muy mala nutrición, de hecho lo tiene y tener un exceso de grasa y esa mala nutrición hace que haya una afectación en los sistemas de defensa y eso conlleva a la formación de cáncer. Entonces, por eso tan importante para nosotros y nuestro enfoque hacia el manejo de la obesidad para poder realmente impactar en la salud pública, no solo en Colombia sino en Latinoamérica. Si vamos a mirar, analizar un poco, México en este momento tiene el triste primer lugar de obesidad infantil. La mayor incidencia de obesidad infantil en este momento es en México. Nos hemos ido contagiando de países como Estados Unidos y en Colombia particularmente ya estamos viendo eso. Tanto así que podemos hablar que la mitad de la población en Colombia tiene sobrepeso. Uno de cada dos colombianos ya tiene sobrepeso y de esos pacientes de sobrepeso la mitad ya son obesos. O sea, es realmente un serio problema. Que afortunadamente ya hay también como la conciencia de que es una condición anómala, de que es una condición que nos genera mucha patología y hay interés en tratarla. Pero también hay que tener mucho cuidado en lo siguiente, no solo a mis colegas sino particularmente al público en general. Desafortunadamente la obesidad se ha convertido, el tratamiento de la obesidad se ha convertido en tierra de nadie. Entonces todo el mundo cree, se cree con un cierto derecho a tratarlo. Tanto así que ya vemos que hasta si vas a una peluquería, te ofrecen en un spa, te ofrecen la dieta mágica, te ofrecen la vacuna y el paciente con sobrepeso, si no tiene la oportunidad de obtener una información objetiva y por eso agradezco tanto esta oportunidad, de poder brindar un poquito de información, pues ese paciente termina cayendo en manos que desafortunadamente no le van a tratar su problema y sí le pueden agravar la condición. Entonces no quiere decir que tengamos nosotros la verdad, pero sí hemos ido trabajando con la convicción de que trabajando en un estilo de vida saludable es la única manera de lograr controlar la obesidad. Cuando hablamos de obesidad muchas veces pensamos inmediatamente en países como Estados Unidos, por ejemplo, donde es un serio problema de salud pública, pero así como vemos eso, fíjense cómo hablábamos en México lo que está ocurriendo, que en este momento tiene la mayor incidencia de obesidad infantil y nosotros nos hemos contagiado completamente. ¿Qué ocurre en Colombia? En Colombia nuestros hábitos de alimentación han afectado mucho, pero no era tan notorio en la medida en que la actividad, la actividad por ejemplo de nuestros abuelos de generaciones anteriores, era mayor a la actividad física que desarrollan estas generaciones. Sí, estoy hablando de una población, en su mayoría de agricultores, de gente que estaba muy activa, que ahora ha pasado a los escritorios, a los sistemas, a los computadores, pero seguimos manteniendo esa carga de carbohidratos en nuestra alimentación y realmente eso es algo que se ve a nivel general en todo nuestro país, o sea, cuando uno va a mirar los hábitos de alimentación en Colombia, donde nos fijemos hay un exceso particularmente de harinas, casi que podríamos decir que Colombia es el país de las harinas, nos criaron con zancocho, ya tenemos el disco rayado, creemos que comer papa, yuca, plátano, arroz, mazor, caracache en un plato es normal, nos inventamos las arepas, las empanadas, las almohábanas, pan de bono, pan de yuca, es impresionante, y los dulces nos encantan que sean bien dulces. Entonces, todo eso ha influido, y si a eso le sumamos ahora la menor actividad física que realizamos por las actividades laborales y el nivel alto de estrés justamente por ese enfoque actual de la productividad, donde tenemos que estar enfocados siempre, la persona se ha ido dejando de lado, y lo importante es trabajar, producir, no importa el ser humano, por decirlo de alguna manera, entonces todo eso ha venido confluyendo para llevarnos al sobrepeso que estamos viviendo actualmente en Colombia. Entonces, si nosotros comparamos nuestra nutrición con países como algunos países europeos, donde la dieta mediterránea es la que prima, algunos países asiáticos, tal vez como Japón, donde uno realmente muy poca obesidad encuentra, vemos el alto contenido de carbohidratos en nuestra dieta, y eso realmente es importante, y tenemos que empezar a modificarlo, o sea, estamos tarde en hacerlo, así como buscar siempre la actividad física, que a nivel laboral las mismas empresas se preocupen por el recurso humano, que es tal vez el recurso más productivo, más valioso de una empresa, entonces necesitamos estimular la actividad física y mejorar los niveles, bajar los niveles de estrés. Entonces, Colombia ha entrado en esa misma dinámica y por eso tanto problema de obesidad y de sobrepeso. Como les estaba mencionando, el programa Peso Saludable es ese enfoque hacia un estilo de vida saludable, pero tal vez hablemos ahora un poco de los procedimientos de apoyo que nosotros usamos, y por qué los usamos. Básicamente, cuando hablamos de aprender a comer, como un pilar importante de un estilo de vida saludable, hablamos de horarios, hablamos de calidad de la comida, pero hablamos de la porción pequeña. Y de una u otra manera, somos expertos en agrandar el estómago, tanto que al pretender reducir una porción no es fácil hacerlo, porque de una u otra manera vamos a aguantar hambre. Nos hemos, han surgido, nos hemos tenido que apoyar en una serie de procedimientos como es el balón gástrico, que ocupa espacio dentro del estómago, que es un procedimiento endoscópico, la banda gástrica, que en su momento lo que buscaba era crear una cierta restricción, como un anillo en la boca del estómago, la manga gástrica, que a nivel mundial está tomando mucho auge por lo fisiológica y bajo índice de complicaciones, donde básicamente se busca reducir de una manera definitiva el tamaño del estómago y la producción de grelina, que es la hormona del hambre. Y más recientemente ha aparecido la gastroplastia endoscópica. La gastroplastia es, a mi modo de ver, un procedimiento intermedio entre el balón, que es el menos invasivo, la manga gástrica y el bypass, como los procedimientos bariátricos de mayor complejidad. La gastroplastia aparece entre el balón y la manga para apoyar pacientes no sólo con obesidad, sino también con pacientes con obesidad leve y con sobrepeso. ¿Cómo funciona esa gastroplastia? Básicamente por endoscopia, como una endoscopia normal, cuando nos quieren mirar el estómago por una gastritis o algo así. Vamos a hacer ese mismo abordaje y vamos a suturar el estómago, y vamos a hacer un pliegue, vamos a retraer las paredes del estómago, básicamente para reducir la capacidad gástrica. Eso va a ser muy importante en ese objetivo de reducir la porción, generando saciedad precoz. La gran ventaja que tiene es que no es un procedimiento quirúrgico, no es que esté libre de complicaciones, pero es un procedimiento bastante seguro, y está en este momento no sólo siendo aplicado para pacientes que no han tenido ningún procedimiento previo, o sea, como un procedimiento de nuevo, un procedimiento inicial, un enfoque inicial, sino aquellos que probablemente ya se han hecho algún procedimiento antes, pero ha habido una recaída, que se colocaron un balón, o incluso que se hicieron una manga, o pacientes que se han hecho un bypass, pero que han vuelto a subir de peso, este procedimiento se ha convertido en una opción adicional para buscar controlar esas recaídas. Entonces es una herramienta bien interesante, es un endoscopio al cual se le adapta un endosuturador, que es prácticamente la novedad tecnológica, y nos permite llevar a cabo este procedimiento con mucha seguridad. Este procedimiento, la gastroplastia endoscópica, al ser un procedimiento justamente mínimamente invasivo, nos permite indicarlo, no solo en aquellos pacientes sanos, sanos en términos de que no tienen patologías que contraindiquen una cirugía, sino aquellos que también es muy riesgoso llevarlos a una cirugía. Entonces esta se vuelve una excelente opción, en la medida en que es más seguro el procedimiento. Aquellos que por alguna razón no es conveniente llevarlos a una intervención quirúrgica formal, podemos ofrecerles este tipo de procedimiento. Entonces, tanto pacientes con sobrepeso, con obesidad, en quienes lo podemos usar como un tratamiento inicial, o en quienes han recurrido, o aquellos que no pueden ser llevados a cirugía y que esta se convierte en una opción para manejarlos. La recuperación después de una gastroplastia endoscópica es bastante buena. Me refiero a que los síntomas posoperatorios son mínimos, prácticamente no hay dolor. Tal vez la molestia mayor suele ser las náuseas que puede generar en las primeras 24 horas. Normalmente tratamos de que el paciente se quede hospitalizado una noche, es más que suficiente. Y esas náuseas realmente se tratan bastante bien. O sea, es un procedimiento que tiene una recuperación muy rápida con una retoma de las actividades normales en muy pocos días. En Colombia estamos haciendo justamente los primeros casos. En ese orden de ideas ha habido una muy buena experiencia con la realización como tal del procedimiento. Aún no tenemos como la casuística para decir cómo es el resultado en el largo plazo. Tenemos tal vez la experiencia en países como Estados Unidos, algunos países de Europa, en Brasil, en Chile, donde ya tienen una experiencia un poco mayor. y se ha visto que el resultado es bastante satisfactorio y la ayuda que brinda el procedimiento finalmente es reversible en la medida en que esas suturas se pueden soltar, pero estamos hablando que eso puede ser entre 2 a 5 años, tiempo suficiente para generar los cambios que se requieren. Así como hablamos, por ejemplo, un balón gástrico lo dejamos entre 6 meses máximo un año, una manga se convierte en una ayuda definitiva sin llegar a ser una vacuna, pero este procedimiento puede tener una ayuda de hasta 5 años, antes de que estas suturas terminen finalmente soltándose. En Colombia aún no hemos llegado a eso porque estamos haciendo los primeros casos, pero la experiencia en cuanto al procedimiento como tal ha sido muy buena, no se han reportado ninguna complicación derivada del procedimiento y bueno, tenemos mucha expectativa, creemos que va a ser una gran ayuda y va a ser una herramienta adicional en este espectro, habrán candidatos para uno u otro procedimiento, pero es un procedimiento novedoso que se suma indudablemente al armamentario que tenemos para controlar el sobrepeso. Básicamente para escoger qué tipo de procedimiento vamos a usar como apoyo a ese cambio en el estilo de vida, hay tal vez dos parámetros importantes que hay que considerar. Por un lado está el grado de sobrepeso donde muchas veces nos guiamos por el índice de masa corporal sin ser esta la única cifra, pero bueno, es un parámetro, un indicador. Entonces, ¿cuál es el grado de sobrepeso? Para definir si hay sobrepeso, obesidad leve, obesidad mayor, obesidad mórbida, en fin, eso nos ayuda como a ir filtrando de una u otra manera, pero no es el que finalmente indica qué tipo de procedimiento hay que hacer. Tal vez más importante está el estilo de vida actual del paciente y su historia de sobrepeso. ¿A qué me refiero? Puede haber un paciente con un sobrepeso marcado, pero que sea un buen candidato por ejemplo para ser apoyado inicialmente con un balón gástrico, ¿sí? O incluso con una gastroplastia ahora que la tenemos disponible. Otros pacientes que pueden tener obesidad leve, ¿sí? Pero que han tenido una historia larga de sobrepeso, han intentado todas las dietas, de pronto han hecho ya procedimientos previos no sólo para controlar el sobrepeso como tal, sino incluso estéticos, que ese es un tema que es interesante hablar ahora, que han hecho muchas cosas, que tienen una historia de fracasos muy larga, pues de pronto consideraron un procedimiento mínimamente invasivo tal vez no, podemos buscar un, mejor dicho, un nivel de ayuda superior, ¿a qué me refiero? A que un paciente con una obesidad leve puede terminar siendo manejado con una manga gástrica sin necesidad de empezar con un balón, porque seguramente o ya lo tuvo o ha hecho muchas otras cosas, entonces hay que individualizar, personalizar completamente la indicación, o sea, no estamos hablando de que estas son cifras, usted pesa tanto, va para esto, usted tiene tantos kilos, va para esto, no, hay que individualizar el caso. Ya que me iba yo metiendo un poquito en la parte de la cirugía plástica, me parece que es muy, muy importante hablar de lo siguiente, la cirugía plástica sí que tiene un papel en el manejo de estos pacientes, pero no como el procedimiento inicial, porque la cirugía plástica no es para tratar una enfermedad como es la obesidad, la cirugía plástica es para tratar una inconformidad estética, ¿a qué me refiero? A que una vez la obesidad se ha controlado, si persiste alguna inconformidad estética al llegar al peso ideal, ese es el momento ideal para hacer una cirugía plástica donde los resultados van a ser excelentes, muy bajo riesgo y el paciente va a quedar muy satisfecho. Entonces, es interesante poder hablar del enfoque en el manejo de la obesidad. Me parece que una publicación como es Medicina y Salud Pública a la cual no solo puedan acceder colegas, sino el público en general, o sea, que se convierta en una herramienta donde la gente se puede informar, ¿sí? donde no sea tal vez Google, y hay que decirlo, o sea, mucha gente termina informándose o por las redes sociales, por internet, por el vecino, por experiencias de conocidos, en fin, pero no tienen una información objetiva, clara, profesional. Entonces, realmente una opción como esta, como Medicina y Salud Pública, es un excelente medio para informarse y no solo que tengan acceso inicial a esta información, sino que a través de ella puedan incluso contactar a los médicos al momento que requieran ampliar esa información y estoy absolutamente seguro que tanto yo como todos mis colegas estaremos dispuestos a poder contestar y responder las inquietudes de, no digo de nuestros pacientes, sino de la gente del común, o sea, que tengan, que esta sea una vía por la cual tengan comunicación con profesionales que de otra manera no existe realmente. Muchísimas gracias por la oportunidad a Medicina y Salud Pública, me despido de mis colegas, me despido de todos los lectores, quiero que sepan que como les mencionaba realmente estoy a disposición no solo a través de la información que hemos ido brindando a este medio, sino que de verdad puedan acceder a nosotros con dudas, con inquietudes y con absoluta seguridad estaremos totalmente dispuestos a hacerlo. no tengan temor a consultar a un profesional, no tengan temor a que de pronto sus preguntas puedan sonar un poco inverosímiles o falta de importantes, no, nunca lo va a hacer, nunca lo va a hacer, o sea, jamás tomen una decisión en términos de salud si no están absolutamente seguros. entonces créanme que todos los profesionales que estamos hoy invitados y hacemos parte de medicina y salud pública vamos a estar totalmente dispuestos a apoyarles y a responder sus inquietudes. si te gustó el vídeo compártelo además dale like o me gusta también puedes suscribirte y seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales nos consigues como aroba revista msp chau